El ministro del Interior en Funciones, Jorge Fernández Díaz, presidió el pasado 21 de septiembre de 2016 el acto de entrega de la bandera nacional a la novena zona de la Guardia Civil en Pamplona. Jorge Fernández Díaz estuvo acompañado por el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y por la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba Orduna, entre otras autoridades civiles y militares. Como reconocimiento a los méritos que atesoran los agentes del benemérito cuerpo, los que han servido y los que sirven en la citada comunidad, el presidente de la Fundación Carlos III ha mostrado su deseo de donar una bandera nacional a la novena zona de la Guardia Civil con sede en Pamplona para su uso en actos gastrensos. Deseamos compartir la celebración del tercer centenario del nacimiento del buen rey don Carlos ofreciendo una enseña nacional en su modalidad de bandera a la novena zona de la Guardia Civil como muestra de sincero agradecimiento por el esplendor y madurez alcanzado por la benemérito durante su larga historia en esta comunidad foral. Bendice esta bandera, emblema de la Nación Española, destinada a acompañar en su que acerca estrense a los componentes de esta unidad, la novena zona de la Guardia Civil en Navarra. Es un honor para mí ser la madrina de este acto y poder haceros entrega de la bandera de España a cuantos formáis parte de la Guardia Civil en Navarra. Es un privilegio y es un orgullo. Hoy es un día histórico para la Guardia Civil en Navarra. Recibimos la enseña nacional. La bandera, que desde hace más de un siglo, nos representa a todos los españoles. Guardias Civiles, guardias civiles, soldados, ¡viva España! ¡Viva! Me siento muy honrado, mucho, y por qué no decirlo también, orgulloso, de poder presidir este acto de entrega de una enseña nacional en su modalidad de bandera a la novena zona de la Guardia Civil, que con sede en Pamplona, comprende todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra. Ando en Adiós, colorido, he vivido y sin luto, guardas, el de España sea. ¡Qué guapo! ¡Oye, Leocampo! Gracias por ver el video.